...a ver ciertos programas de televisión donde se ataca a Cataluña y también donde se habla del resto de España. No, no, aquí vamos a dar vía a todo el mundo, la puerta abierta a todo el mundo y me gustan estas dos llamadas que intentan decir que queremos construir para que la gente sepa de verdad lo que se piensa y lo que piensan unos y lo que piensan otros. Porque a veces ve uno un programa de televisión y parece que Cataluña es malísima, que todo pasa en Cataluña, que no sé qué historias. O al revés, parece que los españoles... Bueno, aquí queremos escuchar a todo el mundo. Los que nos siguen cada tarde desde el Queremos Opinar, que somos un programa de los más vistos en ese horario en nuestras televisiones, saben perfectamente que nosotros escuchamos a todo el mundo. Y los que nos siguen desde hace seis años en el Cataluña Opina, saben perfectamente que aquí hemos dado la palabra a todo el mundo. Y así lo vamos a hacer. Y principalmente a todos ustedes. Ahí tienen los dos teléfonos para intervenir y decir aquello que piensan en este momento. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes. De Barcelona. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, era saber, dar un poco mi opinión sobre esta silbada supuesta que va a haber en el partido de la Copa del Rey. Bueno, para mí un himno también es una manifestación. Es algo simbólico, igual que una pitada. Yo creo que ambas reacciones deberían coexistir a la vez. Y más en un país supuestamente democrático. No creo que nos tengamos que ofender ni por un himno ni por una pitada, tanto como se está hablando. Más que nada era esto. Pues muchas gracias. Gracias también por su intervención. Adelante, señor Boada. Señor Fuente, vamos a ver. Yo es que retomando un poco lo que decía ahora la persona que ha intervenido. La pregunta es, si usted fuera partido, espero poder ir, ¿pitaría el himno de España? Mi respuesta sería no. Yo no lo pitaría personalmente porque no tengo ningún interés. Y como decía, detrás de un himno puede haber unos sentimientos y yo no quiero herirlos. ¿Me lo aplaudes? Perdón. Pero yo respetaría a quien silba. Porque para mí aquello sería un signo de libertad de expresión. Yo creo que se puede silbar y no pasa absolutamente nada. Muchas veces se pone el paradigma en Estados Unidos. En Estados Unidos quemar la bandera americana no es ningún delito. ¿Cómo? Quemar la bandera americana no es ningún delito. ¿Estás seguro? Sí, estoy muy seguro. Es un motivo de libertad de expresión. Lo aceptable. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Voy a repetir, personalmente no lo haría, pero yo respetaría como libertad de expresión quien lo hiciera. Segunda cuestión. Es el torneo de la Copa del Rey, pero es el torneo de Copa. O sea, en todos los países de Europa, dominados por la UEFA, hay un torneo de Copa por eliminatorias. Bueno, aquí antes era el generalísimo y ahora es el torneo de Copa. No, de Copa del Rey. Bueno, pues igual, es el torneo de Copa. Es un torneo puramente deportivo. Yo creo que no hay que mezclar política con deporte. Y después, diciéndolo, tomando un poco, retomando el hilo, que lo podríamos luego ampliar con el tema del aeropuerto de Castellón, lo que decía la señal esta de la caixa, de que hay que, en fin, de que hay que intentar salvar a la caixa. No, es la única que no necesita ayudar. Es que es lo que iba a decir, es que justamente es la caña. Sí, pero gracias al dinero que consigue en toda España. Lo hacía, no, gestionando bien el patrimonio. Cosa que no ha hecho la CAM, cosa que no ha hecho Caja Castilla-La Mancha, que está intervenida, cosa que no ha hecho Bankia, y son bancos españoles, que estos sí, estos sí están financiados por todo el dinero, incluso, especialmente, que se recoge en España. Yo hablaba del himno, el himno, te he dicho, y para subrayarlo, el himno de España, o cualquier otro himno, o cualquier otro himno, yo, personalmente, no lo silbaría. Pero tampoco me rasgaría de vestiduras porque alguien lo silbara. Yo creo que no pasa absolutamente nada. Es una libertad de expresión. Y, en todo caso, lo que diría bien es preocuparse a la gente por qué alguien silba un himno. ¿Por qué alguien silba un himno? Señor Girauta. Yo quiero impugnar la premisa latente, según la cual, pues, si uno es más catalán, es menos español. No, no, no. Yo soy español afuera de catalán. Mi manera de ser español es ser catalán y niego cualquier identificación exclusiva de Cataluña con una zona de España, como puede ser Castilla. No, no, no. España es una nación muy diversa y Cataluña es un país muy diverso dentro de la nación española. Ese es mi... al menos, vamos, los sustantivos los pongo yo, pero la realidad es que es muy diverso. Y eso es algo con lo que el nacionalismo tiene un problema. Porque el nacionalismo, por definición, eso está en la propia teoría, en la doctrina, ¿no? La política, el nacionalismo, tiene que homogeneizar la sociedad para que coincida con sus premisas respecto a los hechos diferenciales. Es decir, tiene que ir autocumpliendo su profecía y eso significa siempre, y en todo caso, ingeniería social. Esa es una de las razones por las que yo no soy ni seré nacionalista de signo alguno. Además, el nacionalismo tiene el problema de que necesariamente incluye los sentimientos dentro de la política. Y su acción política pasa por la acción sentimental, sea elegíaca, sea victimista, sea para halagar a alguien o sea para herir a alguien. En este caso estamos ante una intención de herir los sentimientos de mucha gente, lo cual me preocupa enormemente. Por supuesto no sirvaría el himno de España ni que me volviera loco. Por supuesto el himno de España es el himno también de los catalanes y de los vascos. Y por supuesto España es un país tan democrático que dentro de él se puede ser independentista y se puede ser miembro de un gobierno autonómico, se puede ser diputado, se puede ser senador, se puede ser presidente autonómico incluso, queriendo romper España y propugnando la ruptura de España. Fíjense si es democrática España. Es tremendo, pero señor Automomento, es que es tremendo. Es tremendo. Acaban ustedes de cargarse la línea de España, la línea del resto de España me refiero. Es decir, el teléfono de España me dicen mis compañeros que de la cantidad de gente que ha llamado se ha caído la línea. Se refiere usted a la línea del resto de España. Sí, tienen que llamar todos ahora por este teléfono porque solo nos queda este teléfono. Bueno, es el único teléfono que nos queda, el que hay en pantalla, todos los que quieran intervenir. Es tremendo, es que es tremendo, es que la gente tiene unas ganas de participar. Esto es fantástico, es como diría mi amiga Mercedes Milá, fantástico, Carlos. Bueno, permítame continuar. Sí, pero no se alargue mucho que voy a dar paso a la pausa. No, 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 pues tiene un tiempo. Bien, hay una buena noticia, a pesar de la mala, que es que alguien, que una serie de gente quiere herir los sentimientos de otros. Y esa buena noticia es la siguiente. Si usted mira la representación política en Cataluña y en el País Vasco, le sale que entre independentistas, soberanistas, que son independentistas con corbata, nacionalistas en régimen de media pensión, etc., le sale a usted la mayoría en Cataluña. Digo, la representación política, o sea, eso es evidente, tanto en el Parlamento catalán como en el Parlamento vasco. Bueno, en el vasco no, porque la mayoría la ha formado otro. Pero bueno, le sale casi la mayoría. Sin embargo, sin embargo, yo no creo que la mitad, ni mucho menos la mayoría de la gente que estaba en aquel partido, cuyas imágenes acabamos de ver, silbar al himno de España. Lo que pasa es que eso fue una acción de Agit Pro, muy inteligente, Santiago, porque si tú llamas a silbar en un momento en que todo el mundo está callado, claro, suena al himno de España, los que lo respetan, que son la mayoría, se quedan callados, y por tanto los 10.000, 15.000 o 20.000 que abuchean, parece que sean todo el estadio. A mí lo que me importa es ver cómo los jugadores de los dos equipos están firmes, respetuosos y al acabar aplauden. A mí lo que me importa es ver que esos que silban son menos que los que son nacionalistas, es decir, que dentro del nacionalismo hay gente que tiene el sentido común de decir, igual que a mí no me gusta que hieran mis sentimientos, yo no quiero herir los de los demás. Después de la pausa, leerá lo que tenga que leer. Firmes no estaban los jugadores, Dani Alves no estaba firmes. Atención, esta pausa solo va a ser de dos minutos, después de la pausa, que solo son dos minutos, recogeremos todas las llamadas que podamos, se presenta todavía una media hora muchísimo más interesante, queremos hablar definitivamente de las relaciones entre los españoles de una manera abierta, y que cada uno diga, por fin, en una televisión, aquello que piensa de verdad y como quiera y como lo desee. Porque a mí siempre me ha gustado la libertad. Hasta ahora. Me parece que en este país tenemos un gran problema, unos medios hablan solo una parte de España, otros medios solo hablan aquí en Cataluña, tenemos un problema de comunicación. Es importante que nos vayamos conociendo. Espero que este programa dure el suficiente tiempo para que nos vayamos conociendo, al menos hasta que consigamos la independencia. Lo primero que tengo que manifestar es que yo sí, yo pitaría el himno, pero no como un agravio contra el resto de españoles, no, simplemente es como una señal de protesta de que ante un Estado que es tan democrático, como decía el señor Girauta, que te permite ser independentista, pero no tiene articulado ningún mecanismo para que podamos ser independientes. Por lo tanto, esta democracia que me plantea el señor Girauta a mí no me interesa absolutamente para nada. Después, como decía, y recordarle al señor Graciano, que ha manifestado que Cataluña ha sido desde hace 500 años, mentira, pero bueno, desde hace 500 años yo hablaría 300. Ha sido, es y será siempre España. Mira, ha sido y es por las armas, por la conquista de las armas, no por el deseo de los habitantes de este territorio. Y lo último que ha dicho mi compatriota, una catalana, que ha dicho que todos hermanos y que ella se siente muy a favor de unir y no de separar, yo le digo, si esto hubiese sido así durante los últimos 300 años no habría independentistas en Cataluña, porque no hemos sido hermanos, hemos sido los primos del país y estamos cansados de serlo. Nada más, espero que este programa dure mucho y que podamos irnos conociendo y hablar abiertamente de lo que pensamos en cada territorio. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Vuelvo a repetir, esto es una experiencia durante unos días y después ya veremos qué es lo que hacemos. Francesc de Tarragona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buena tarde. Bueno, mire, ah, bueno, sí, en castellà, en castellà, sí. Bueno, primer que res, que de xiular l'himne espanyol es intolerable, ¿no? Pero bueno, això, jo li volia dir que aquesta persona que té vostè... Si habla en catalán tendré que traducir... Sí, sí, perdone, perdone. Esta persona que tiene usted a su izquierda, que no es el senyor Girauta... Sí, el senyor Graciano. Sí. No, Girauta. No, 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 no lo quiero ni nombrar. Ah, señor Espósito. No, no lo quiero ni nombrar. Él solo se descalifica por una razón, y es porque, aunque no sea su himno, cualquier himno tiene que tener un respeto. O es que cuando juega Cataluña contra otra nación por los días de Navidad, este equipo que viene de Sudamérica o algo así, él lo pita, tiene que tener un respeto, como cualquier himno de cualquier nación. Y si él lo respeta al español, es que no tiene vergüenza, que no lo tiene nunca. Bien, esa es su opinión. Gracias también por su llamada. Tenía la palabra el señor Girauta. Sí. Bueno, solo apuntar, antes de pasar a esto, que hay una manía de los nacionalistas, que es atribuirse a ellos la representación de Cataluña. Oiga, catalanes, no es que seamos también catalanes los que no somos nacionalistas, es que resulta que cuando se pregunta a la gente qué se siente en Cataluña, sistemáticamente la gran mayoría se siente española y catalana. Sí. ¿Vale? Bueno, lo digo para que no se sigan poniendo flores que no... Acabe su discurso. Mi discurso es muy sencillo. Aquí se ha puesto como ejemplo que en Estados Unidos no es delito quemar la bandera, y es cierto, el Tribunal Supremo lo ha considerado así, y es cierto. Pero, Estados Unidos es de Estados Unidos. Ya me gustaría a mí que toda la legislación española fuera como la de Estados Unidos. No, lo solo es. Pero no lo es, no lo es. Aquí en España tenemos un código penal cuyo artículo 543, lo leo sin acritud, Santiago. Artículo 543 del código penal. Las ofensas o ultrajes de palabra por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de 7 a 12 meses. Por tanto, estamos ante un delito. Otra cosa es que... Si me pusieron una querella basándose en este artículo. Claro. Y otra cosa es que cuando te pusieron la querella, hubiera una fiscalía bizcochable que ya no existe, y haces muy bien en decir que tú ahora no llamas a silbar a Lino. No, 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 atención, atención, señor. Has dicho que no llamabas a silbar a Lino. No, no, que no hace falta. Si hace falta lo haré, ¿eh? Si lo haces, si lo haces incurrirás en un delito. Muy bien, pues incurriremos en Lino. Yo te recomiendo que no lo hagas porque la fiscalía del Estado ahora no es bizcochable. No, a ver, una cosa. Por el código penal, yo no voy a evitar no silbar, ¿eh? Que quede claro. Pero si tú llamas a hacerlo, vas a incurrir en un delito. Pero con el código penal, no. No, porque a mí las amenazas con el código penal español... ¿Tú crees que yo te he amenazado? No, no, no. Si el código... Te estoy informando como jurista de que hay una línea allí... Fantástico, fantástico. ...que si la pasas tienes un problema. Pero que si yo insto o no insto a silbar el himno español, va a ser por una razón política. No porque el código penal español a mí me lo impida. Y quizá por una razón humana. Me lo impide. En los sentimientos de millones de personas no está bien, Santiago. Es la Copa del Rey. La Copa del Rey es una competición deportiva y hay un reglamento. El himno español es un himno nacional. En ese reglamento nacional, mi nación es Cataluña. Y yo tengo un himno, que son los sagados. ¿Silvas la marsellesa también? No, yo sirvo el himno español porque es el Estado... España es el Estado que empobrece a Cataluña. Y hieren a Cataluña las millares de ocasiones que en campos de fútbol... Pero eso lo podemos hablar. ...en estadios y en todo se ha insultado a Cataluña. No, no, yo no reivindico eso. No, no, no. Me parece lamentable. Yo estoy diciendo lo que pasa. Ahora, los españoles... Pero tú haces lo mismo. Los españoles tienen la piel muy fina. Porque por una ocasión que se les sirva el himno, a mí me quieren poner una querella en la Audiencia Nacional. No tenemos la piel muy fina porque... Si se molestan, tendrán dos trabajos. Escúchame, por favor. Molestarse y desmolestarse. No tenemos la piel muy fina porque a mí personalmente, por ejemplo, a mí personalmente, me da igual ese silbido. A mí no me afecta. Pero no deja de ser mi himno. Y sé que mucha gente que lo siente como su himno, sí se siente ofendida. Vamos al teléfono, por favor. Y hacer cosas que ofenden a la gente es una mala forma de hacer una política. Vale, pero es que yo... Sí, pero yo no estoy en la política para no ofender a la gente. Un cator. ¿Pero tú estás para ofender? No, yo estoy para la independencia... ¿Para perseguir objetivos políticos? No, no, para la independencia de Cataluña. Pues persiguirlos por la vía política. ¿Y si la independencia la pilla política? No por la vía sentimental. No, no, no. La vía sentimental. Hiriendo los sentimientos ajeno. Silbar es un derecho cívico. Mira, bien. Si yo convocara a la gente a silbar al Sagados, no podría salir a la calle porque me lincharían. Esta es la puta verdad, Santiago. Vale. Venga, hombre, va. Pues ya está. ¿Y? Pues nada. ¿Y? Que aprecies el hecho de ser español. Y si yo me voy al paseo a la castellana con una bandera independentista, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Nada, seguro. Nada. Seguro. Señor Spot. Seguro. Señor Spot. ¿Cuándo nos das la palabra? Momento, es que tengo un montón de llamadas. Ya lo sé, pero a ver, un momento. A ver si me vas a marginar como soy. Tranquilidad, tranquilidad, por favor. Usted no se ría, que voy por usted. Está riendo tú. No te rías, que si no verás la que te lío. Te pongo así, porque aquí te estás silbando toda la noche. A ver, en Madrid tenemos a Manuela. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuela. Hola, buenas tardes. Adelante. Mire, yo quería opinar sobre el tema de lo del pitido al himno de España. Al señor ese parece ser que le parece muy bien. Yo pienso que si, por ejemplo, él en su casa, su madre está hablando, que si él se pone a gritar y a decir cosas, o por educación, deja que su madre hable, y cuando su madre habla, pues él puede cantar o gritar o hacer lo que le plazca. Pero pienso que por lo menos por educación. En cuanto a otro que ha dicho que también los catalanes han sido siempre los que han hecho el primo, yo pienso que a Cataluña la hemos mantenido entre todos y la hemos subido entre todos. Yo soy de Extremadura y todo el corcho que va para Cataluña va precisamente de Extremadura. Eso por un lado. Y por otro lado hay extremeños, andaluces, gente de la mancha, gente de todas las partes de todo el país trabajando. Entonces, luego, como dijo un señor un día, que me resultó graciosísimo, ¿vale? ¿Quieren irse? Pues muy bien, que se compren una isla y se vayan, porque el terreno es de España. Decía un hombre. Me hizo mucha gracia, pero la verdad es que pienso que tenía razón. Bien, pues esta es su opinión en Elche. No se espera, Abraham. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Usted dirá desde Elche. Pues nada, primero felicitarles por el programa, que es una pasada. Es una auténtica pasada. Muchas gracias. Usted es el espectador del Queremos Opinar, ¿no? Sí, todos los días. Lo veo todos los días. Pues me alegro mucho. Adelante. Sí decir que yo jamás pitaría el himno de España, porque pese a quien le pese, me siento profundamente español. Es más, yo como barcelonista, todo es curioso, la última final que jugó contra Leticia de Bilbao, me partía el alma escuchar eso. O sea, tenía los sentimientos encontrados. Decir, pero bueno, será posible. O sea, no estaba disfrutando el partido como barcelonista. O sea, esto que está pasando ahora, usando el fútbol, yo no recuerdo que haya pasado hace ya tiempo. Así que lo dicho yo, jamás pitaría el himno de mi país. Y soy barcelonista y me duele eso mucho. Y esto, ojo, que esto hace a la gente, a las nuevas generaciones, que le tomen manía, digamos, a este club. Y es así. Muy bien, muchas gracias, de verdad, por su participación. Bueno, lo vuelvo a repetir hoy, porque alguna gente está extrañada, ¿no?, que estemos a esta hora de la noche aquí, que a mí me van a cerrar la puerta al convento ya mismo, como sigamos en este plan. Y estamos aquí hasta las 9 de la noche. Les recuerdo, de 8 a 9 vamos a estar juntos durante unos días para poder compartir aquello que oímos en los diferentes programas, que ustedes lo puedan decir juntos y que puedan también participar, como lo están haciendo esta tarde, en una gran mayoría. Estoy muy agradecido, estoy súper agradecido a todos ustedes, de verdad, cuando hacemos televisión y vemos que la gente nos sigue, que la gente está ahí, que la gente participa, es un motivo más para seguir trabajando en este campo. 9-02-04-08-01. Sí, don Carlos, lo grave no es que le cierren la puerta del convento, sino que la dejen sin cena. De modo que tal, pero fin. Oyendo a Santiago Spot, también un independentista radical, como tú llamarse Santiago, y cierra España. Que la vamos a cerrar, ¿eh? No tiene estas cosas. Que la vamos a cerrar España, ¿eh? Los catalanes. Yo leía... Por liquidación total. Me he acordado, me he acordado, pues creo que vas a caer en una profunda melancolía. Porque lleva ya muchos años, y eso es imposible. No, usted lleva más, porque lleva 500. Tú no sabes lo que es el pueblo español. Usted lleva 500. Lo que es el pueblo español en fuerza democrática es imparable. Ahora te lo voy a explicar. Ahora te lo voy a explicar. Mira, don Claudio Sánchez Albornoz, en su famosa obra España, un enigma histórico, fíjate, que se tuvo que exiliar el bueno de don Claudio, explica maravillosamente cómo es la España romanizada y la no romanizada. Bueno, y yo me estaba acordando viendo el debate de que don Claudio llevaba razón en ese tipo de cosas. Porque hemos pasado, hemos pasado sin solución de continuidad en muy pocos años, por el imperio hacia Dios y las montañas nevadas, a convertir España en la casa de Tócame Roque. Es decir, hemos pasado, somos así, y eso es incluso los independentistas que niegan España, incluso por otros métodos rechazables, se muestran como muy españoles en eso, muy españoles o muy hispanos, por entendernos mejor. Pero aquí se han dicho muchas cosas en este debate. Albert de Boada ha traído un mal ejemplo, desde mi punto de vista, que son los Estados Unidos de América, donde efectivamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es delito quemar la bandera. Pero justamente el país donde hasta para iniciar una misa se canta el himno nacional. Para empezar una misa en todos los estadios, en cualquier manifestación pública de más de 20 norteamericanos, suena el himno nacional norteamericano. Y quiero recordar al presidente Kennedy, que no era un fascista al uso ni había salido de la falange y de las homes, como cuando el gobernador de un estado sureño le echa un pulso, le manda a la Guardia Nacional. Bien, y hay otro elemento que ha tocado Juan Carlos y Spock. Mire, es tan democrático España que consideró, es verdad, que en la etapa de Zapatero, y gobernando con independentistas, es que esto se olvida, es que Zapatero en los primeros cuatro años, sus socios eran independentistas catalanes. Bueno, pues en esa época se produjo un hecho, desde mi punto de vista, absolutamente increíble en la historia de un país democrático y un país occidental, donde a la tribuna, a la tribuna histórica de la soberanía nacional española, la tribuna de Indalecio Prieto, de Besteiro, de Cánovas del Castillo, de Antonio Maura, subió un señor a proponer a los diputados separarse de España. Esto ha sucedido hace dos días. Alguien en su sano juicio, Santiago, alguien en su sano juicio, en la Cámara de los Comunes, en la Cámara de los Comunes, da pie a un independentista... Termine, termine. Un momento, a un independentista, ya termino, a un independentista escocés. Alguien en su sano juicio, permite que en el Bundestag, Baviera vaya a pedir la independencia. Alguien en su sano juicio, en la Asamblea Nacional Francesa, se permite... Aquí se ha permitido. Seguimos adelante con más llamadas en esta noche, en este primer día del puente aéreo que hemos cogido todos, todos los que seguimos este formato que un día inventamos para que la gente pudiera participar y que algunos, por cierto, nos copiaron. Amparo de Alicante, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Usted dirá... Mire, yo le voy a hablar... Bueno, no le voy a decir ni de usted, a ti, catalán, al señor ese que habla, por decirle algo. Al señor Spock. Ellos son muy listos. Para pedir dinero, hablan en español. Yo no estoy de acuerdo en eso. Y para hablar otras cosas, hablan en catalán. Lo primero es que su equipo del Barça no tenía que ganar esta copa, porque no son españoles. ¿Sabes? Y se lo digo a la cara. Sí, 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 tiene toda la razón. Le está dando la razón. Tiene toda la razón. ¿Sabes? Sí. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Por qué juegan? No se merecen jugar esa competición. Amparo, esa es su opinión. Seguimos adelante, porque quiero recoger más llamadas, todas las llamadas que podamos. Es una charla entre nacionalistas. En el Prat de Llobregat. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. A ver, yo después de lo que acabo de escuchar de esa señora de Alicante, de la verdadera, cada vez quiero ser más calado. Pero me encantaría que en España entendieran que yo quiero ser catalán, pero también quiero ser español, pero que me quieran como español a mí también, como soy yo. Yo tengo una cultura, un idioma, ¿vale? Me jode mucho, con perdón de la palabra, de la expresión, que a mi hijo, se llama Miquel, le digan Miguel. Me molesta muchísimo. Y vivo en el Prat, ¿vale? Me molesta muchísimo eso, ¿vale? O sea, no puedo entender, cómo no comprenden que yo, mi idioma, es el catalán, ¿vale? Y tengo el respeto, cuando me hablan en castellano, de verdad es el castellano en el Prat, en Cataluña, en mi... en donde vivo, lo que he mamado. Aunque mis padres son andaluces, ¿vale? Pero yo, mi cultura es catalana. Nos puede gustar, o les puede gustar o no. Pero me gustaría que a mí me entendieran a mí. No puedo soportar que les den por culo a los catalanes. O sea, eso lo odio. Y yo me encantaría sentirme orgulloso de escuchar el ritmo español, ¿vale? Y sentirlo. Pero si cuando me dicen a mí, cuando los cagados, ¿no les importa a ellos nada? No, señor, no, no. Lo siento mucho. Cada vez... O sea, ellos obligan a que seamos más independentistas. Son ellos. Como la señora que ha hablado hace un minuto. Lo siento mucho. Bien, gracias, muchas gracias. Detrás mío tengo un muñeco, un monigote del señor Seguí. No es él, ya se marchó. Lo que pasa es que tenemos un monigote que a veces ponemos aquí como si fuera él. En Madrid tenemos a Ignasi. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? 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 Muy bien, desde Madrid. Bueno, yo quería comentar dos o tres cosillas. Parece que en España confunden Cataluña y Barça son dos cosas distintas. ¿Usted llama desde Madrid? Sí, soy de Barcelona, soy compañero y amigo de Santi, y estoy en Madrid trabajando. Ah. Y bueno, he visto que estaba en la televisión y quería aclarar algunas cosillas, ¿no? Vale, vale. Santi, yo soy Ignasi. Ignasi Vic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Home, Ignasi. Ya tienes un voto, Santiago. Adelante, Ignasi, adelante. Bien, bien. Antes de hacer un momento se ha comparado a España con Estados Unidos. Sí. Yo creo que es un error. España, en todo caso, se puede comparar con el estado de Texas o con cualquier otro estado, porque España forma parte de una unión de estados que es Europa. Y en ese sentido, el himno de América que suena en todos los estados, aquí tendría que sonar el europeo, porque España es uno de los Estados Unidos de Europa. Aunque tengamos un sentimiento. Entonces, pienso que es tan legítimo el sentimiento nacionalista que puede tener un señor español como lo que puede tener un señor catalán. Es igualmente legítimo y respetable. Y simplemente aquí lo que se está defendiendo es el derecho a la autodeterminación y a la identificación. Nosotros no sentimos catalanes y no es nada malo. Yo tengo grandes amigos en Madrid, trabajo en Madrid, y en fin, y trabajo en Barcelona, y trabajo en Francia y en cualquier otro sitio. Pero mi sentimiento y mi país, mi nación, para mí es Cataluña, mi lengua es catalana, mis viejos aprenden, estudian y sienten en catalán. Yo respeto la cultura española en lo bueno y lo que no me gusta, no me gusta, pero no porque sea española. Cuando Cataluña sea un estado que lo será pronto, yo creo que España será un estado vecino con el que nos entenderemos, haremos buenos negocios y tal, pero todo basado en el respeto. No puede ser que la gente por querer hacer catalán no te respete, no puede ser que comparemos Cataluña con el Barça, que son dos cosas bien distintas. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias. En Valencia, Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Adelante desde Valencia. ¿Cómo les quiero a mis amigos del que queremos? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, lo primero... Adelante, adelante. Sí, lo primero, daros mi enhorabuena por el programa que está realizando y como siempre, pues desearos a todos vosotros lo mejor. me gustaría hacer un inciso sobre este señor que es de Barcelona y ante todo, pues bueno, decirle muy respetuosamente que una persona lo primero que tiene que ser es ser español, luego independientemente ser de la residencia donde tenga que ser. Pues esa es su opinión, gracias por su llamada. Señor Boada, vamos a darle un poco la palabra también al señor Boada, que si no, después el pobre ya que nos ha dedicado esta tarde aquí, ¿verdad? Vamos adelante. Brevemente, vamos a ver, es que los sentimientos no se pueden regular y uno, cuando suena el himno de España, pues puede tener los sentimientos hacia él o puede no tenerlos. Entonces, no, es que parece que sea forzosamente obligatorio tener sentimientos hacia el himno de España, pues bueno, pues hay gente que no... Solo se pide que no se hiera el de los que lo tienen. Yo ya he dicho antes que creo que yo no silbaría y dos, si lo hace alguien, para mí es liberar de expresión con independencia de lo que diga el Código Penal, que todo es interpretable y al señor Espor, si no recuerdo mal, le archivo la querella, no la fiscalía, sino un juez. Bien, y la Audiencia Nacional lo confirmó, creo que es la penal. Entonces, para empezar, yo creo que los sentimientos no se pueden regular. Entonces, a nadie se le puede ser obligado a ser español. Entonces, yo oyendo lo que decía desde la discrepancia el señor Girauta respecto al nacionalismo, claro, lo aplicaba al nacionalismo catalán el tema de la hegemonía o el tema de los sentimientos, pero es que es justamente lo que hace el nacionalismo español. Es que lo que pretende el nacionalismo español es la uniformidad y algunas de las personas que ha llamado lo han dicho. Es que primero que todo hay que ser español. Bueno, ¿y por qué? Pregunto, ¿y por qué en el siglo XXI? Escuche, el señor Palomo, con gran habilidad, decía, ponía el ejemplo de Alemania, Francia, Inglaterra, ¿no? Que allí, ¿a quién se le ocurre hablar de la independencia? Bueno, como mínimo, en Inglaterra, Escocia puede hacer un referéndum para votar. Bueno, no, no. Albert, no he dicho eso. Es que, ¿para qué me sirve poder ir allí a hablar cuando hay mayorías que me van a impedir lo que yo quiero conseguir? Porque, como decía, como decía bien una persona que ha llamado, no hay mecanismos para la independencia ni para la autodeterminación. Formalmente, se permite hablar de ello. Efectivamente. Y fue el País Vasco, fue allí con el estatuto y se lo revocaron. Y ocurrió poco más o menos con lo de Cataluña. Formalmente, sí que existe esa democracia, pero es de segundo grado. La verdadera, la de poder autodeterminarse y votar, esto no se quiere hacer. No se permite que se haga. Y disculpa una cosa, Juan Carlos, ya acabo enseguida porque yo no he terminado antes. Claro, hablar de las estadísticas o de las encuestas está muy bien, pero habla de todo, de la evolución que ha tenido. El independentismo, como decía Santiago Spott, en el año 80 era uno, en el 90 es otro, en el 2000 es otro y en el 2010 es otro. Y es una evolución a progreso. ¿Como la creencia en Dios? Correcto. No, hombre, no es lo mismo. ¿Cómo no? Va al revés la creencia en Dios. Seguramente va al revés. Los practicantes católicos cambian. Esto es de domingo. Baviera exige nuevo pacto fiscal. Esto es de domingo. Es la misma discusión que tenemos en Cataluña. En España. Es lo mismo. Pero este es otro debate. No, estos pagan un 4% como máximo. Nosotros pagamos un 8%. De acuerdo. De acuerdo. Insisto, los sentimientos no se pueden regular por ninguna ley. Yo creo que en tu discurso, pero simplemente brevemente. Una matización muy rápida. Vamos a ver, Albert, si hay una nación, un país, un Estado del que no se puede hablar de uniformidad es España. España, que es menos que California en extensión, es todo diferente. No me cuentes historias. 17 gobiernos. Si solamente nos une, ya ni el rey nos une. No. Pues nos une aquí, a un independentista. Nos une el AVE, señor. Nos une el AVE. Nos une. Yo ponte aéreo. Yo ponte aéreo. El corte inglés y la lotería nacional. Vamos a por más llamadas. Vamos a por más llamadas en esta recta final, en esta tarde-noche fantástica de la televisión en directo. Jaime en Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jaime. ¿Jaime? Jaime se fue. No, no, está aquí, está aquí. Jaime, buenas tardes. Está caído. ¿No estás? Bueno, pues nos vamos con Carmen de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, a ver, yo lo que querría decir es que creo que muchos españoles, y me incluyo yo en este caso como española, pero lo primero que tendrían que hacer es un ejercicio de democracia. Yo creo que son poco democráticos, porque la democracia, lo primero que tiene que hacer, lo primero es respetar la libertad de las personas. Y la libertad de las personas quiere decir la libertad de los pueblos. Y si a mí, que soy catalana, me dijeran que las Islas Cadarias se quieren independizar, pues yo creo que tendrían todo el derecho en independizarse. O si me dijeran que Andalucía quiere independizarse, yo creo que tienen todo el derecho como pueblo, como personas, a decidir qué quieren ser en esta vida. Yo no tengo que decir a nadie lo que tiene que ser o lo que no tiene que ser. Y por lo tanto, ahora no es que lo quiera juzgar como catalana, si tienen que respetar a los catalanes independentistas o no independentistas. No, a todo el mundo. Y los saharauis también se tendrían que respetar y los escoceses se tienen que respetar. Todo el mundo tiene derecho a decidir, a hacer un referéndum y a decidir qué quieren ser. Nadie nos tiene que decir qué tenemos que ser. Franco ya se murió. Gracias, Carme. Jaime de Madrid, a ver si podemos hablar contigo ahora. Jaime, ¿qué tal? Hola, Jaime. Jaime, no puedo perder más tiempo. Por favor, otra llamada, otra llamada, por favor, porque es que me quedan cinco minutos para finales del programa. Se me ha pasado esto volando. Señor Spot. A ver... Cinco minutos, Hirauta. Primero de todo, veo que los motivos para ser español continúan siendo por parte de algunos telespectadores de un calado tan intelectual como por la entrepierna, como ha hablado o como ha dicho un telespectador. Cataluña jamás, yo nunca he dicho a nadie que ha de ser catalán por narices, sino que es un acto absolutamente voluntario. Después han llamado telespectadores catalanes, haciendo gala, muchos de ellos, de una vocación de criado que realmente es lamentable. Ellos necesitan amor, necesitan que los otros les quieran, que los estimen los españoles. Yo, francamente, mi cuota de amor con mis hijos, mi pareja y mis padres, la tengo cubierta. No necesito, naturalmente, el amor de un señor de Cuenca, de Toledo o de Santander. Me es absolutamente igual. Por otro lado, el silbar, ya que esta constitución española es tan sacralizada que yo sepa no se impide silbar dentro de la constitución. Esto no está penado, el silbar. Por tanto, si se silba, el próximo partido, Barça-Bilbao, bienvenidos sean estos silbatos. Por otra parte, Juan Carlos Girauta hablaba del nacionalismo, yo no soy nacionalista, Girauta, soy independentista, quiere armonizar, exactamente igual que cualquier gobierno. El PP quiere armonizar y lo demuestra en toda una serie de medidas que va a emprender para armonizar, uniformizar la educación y toda una serie de cosas que ya lo han dicho abiertamente. Por tanto, el PP quiere armonizar. En cuanto a los sentimientos, en cuanto a los sentimientos, sí, todos son sentimientos. Es sentimiento, Cataluña, es sentimiento, España. Por tanto, no es que el nacionalismo esté basado en el sentimiento, es que todo en el ser humano generalmente está basado en el sentimiento. Además, a mí, si se me puso una querella en la audiencia nacional, fue justamente por un tema sentimental, porque yo instigaba a ultrajes a España. Qué bien te ha venido esa querella. Ultrajes a España. Por tanto, hería los sentimientos de los españoles. Vamos a por dos llamaditas. Exactamente. Vamos a por dos llamadas, por favor. Ramón de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted dirá, Ramón. Venga, como queda poco tiempo, voy rápido. Vale, que se lo ha dicho. Vamos a los sentimientos, a las razones. Los sentimientos no hay quien los toque. Vamos a las razones. Razones no hay ninguna, a no ser que sea un niño mimado y cualquier cosa se sirva para tener un trauma. En Europa, Polonia, aliada de Inglaterra, fue invadida por los alemanes. Como premio, cuando vencieron Occidente, la pasaron a Rusia y a toda su dictadura y Alemania se quedó prácticamente con todo el territorio. A Polonia le quitaron la mitad de este y la desplazaron hacia Prusia. Austria intervino en la guerra totalmente, no le quitaron ni un trozo. Y Italia intervino totalmente y le quitaron un trocito de Austria. con lo cual quiero decir que los sentimientos de esos polacos tenían que ser terriblemente rencorosos hacia Polonia y hacia la Europa total y occidental. Ahí nos quedamos. Ramón, gracias. Eloy de Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. En principio, un saludo para toda la mesa. En primer lugar, bueno, veo que solo es un tema. Yo no pitaría el himno, ¿de acuerdo? Eso para empezar, primero, porque entiendo que soy español y luego valenciano. Y, Carlos, comentarte que te he enviado dos correos, comentando sobre lo de Cataluña, yo soy valenciano. Aquí tenemos la siempre, tenemos siempre historia de que si el valenciano proviene del catalán y todo esto, yo no entraré en esa historia porque la verdad ahí hay libros en la cual mi dialecto, porque es un dialecto, ¿vale? Proviene pues... ¿El valenciano es un dialecto? Correcto. Igual que el catalán, que el catalán proviene del latín y del... Bueno, como el castellano. Sí, y de los franceses. Todos los provienen del latín. Entonces es por eso. Pues ya lo leeré. Eloy, una pregunta, ¿te gustaría que el partido este fuera en Mestalla, en Valencia? ¿Por qué no? Claro que sí, porque a mí me dejaría, a mi comunidad, vamos a ver, a mí no me repercutiría nada porque yo no tengo ninguna hostelería, Carlos, ni nada, ¿no? Pero Valencia en ese partido estaría pues en todo el panorama porque es verdad que los dos mejores equipos ahora mismo de la Copa del Rey es el Atlético Bilbao y el FC Barcelona. Que ganasen, que ganasen el mejor. Eloy, ¿usted tiene un negocio de naranjas? No, pero yo me dedico a... Que pena, porque si no, que le mande una naranjita a Carlos, que en el convento están un poco... Eloy, muchas gracias por tu participación. No tenemos más tiempo, no tenemos más tiempo, es increíble, pero no tenemos más tiempo. Pero bueno, pues danos otra hora. Esta hora, esta hora quedan... Nosotra hora. Primo, sigamos, sigamos. Oye, llegamos. El monigote sigue. No puedo más, a ver, un momentito, que me quiero despedir para aclarar este caos televisivo que tenemos, porque esto ya... Bien, muchas gracias a todos por estar ahí, por compartir con nosotros esta hora tan especial. Mañana volveremos, recuerden que hay como tres franjas, a las 5 y 25, que es el nuevo horario del programa Queremos Opinar, el programa que hacemos para diferentes comunidades de España. 5 y 25, recuerden, queremos opinar de 5 y 25 a 6 y 25. A dos cuarts de set a todos los espectadores de Cataluña, a Cataluña opinas, espero como siempre, puntualmente, a dos cuarts de set fins a las 8. Y a las 8, les espero a todos ustedes, juntitos, como hemos hecho hoy, de 8 a 9. Pero no revueltos. Muchas gracias. Buenas tardes. Señor Graciano, muchas gracias, señor Girauta, ¿qué le pasa? Me siento discriminado por usted, no me ha dejado intervenir, ya sé que el tiempo apremia, pero es que... Bueno, la próxima vez empezaré. Pero si eres un chico preferido. Hombre, time is gone. señor Girauta, muchas gracias, señores. Ya le iré viendo bastante por esta franja horaria. Encantado, ya lo sabe usted. Santiago, unas entraditas para ver la final. Pero si no fue el 2009, no fue. Usted que tiene buenas influencias en la capital del imperio. Por el imperio hacia Dios. Claro, por eso. ¿No salen los rótulos de nuestros compañeros? ¿Por qué? Hombre, como no... No hay tiempo, no hay tiempo. Que quiero que... Pero quiero que salgan. Este programa no sería nada sin todos ellos. O sea, mañana quiero los rótulos aquí con mis doctores incluidos. Nos vamos. Hasta mañana. Muchas gracias por su fidelidad, de verdad y de corazón. Que tengan una buena noche. Hasta mañana.